No, las cosas son así, es decir, desde siempre pues el Barcelona no ha tenido la posibilidad de gastar tanto, tanto dinero. A pesar de que cuando las cosas iban mal, pues no teníamos esa capacidad, pero ha sido históricamente desde siempre. A partir de ahí, pues tenemos la gran suerte de que tenemos una generación única de jugadores que han salido de la masía y que nos han costado cero euros. Pues desde Víctor, Xavi, Andrés, Puy, etcétera, Pedro, Busquets. Mi duda sería si todos estos jugadores no los pudiéramos tener, nosotros creo que no podríamos competir ahora mismo con el Real Madrid, porque el Real Madrid coge y un año no gana títulos y el año siguiente se puede gastar 100 por Bale, 30 por Ilarramenti, 30 por Isco. Pero bueno, pero es que ya te digo, históricamente así no es que quiera que el Barça gaste más dinero. No, no, las cosas son así y nosotros luchamos con lo que tenemos. Simplemente va a ser una expresión de acá. Sencillamente fue una expresión de que poder económico y de financiación no tenemos tanto.